Pregunto lo que no sé Y lo que sé no pregunto Preguntando llegaré Al corazón de este mundo Porque los gansos salvajes Forman la ve de su vuelo Y cada otoño regresa Como un milagro del cielo Porque el salmón va nadando Contra la brava corriente Porque la vida regresa Del negro umbral de la muerte Pregunto lo que no sé Y lo que sé no pregunto Preguntando llegaré Al corazón de este mundo Cuantos fusiles apuntan A la ciudad indefensa Y cuantas almas sucumben Ante la inmensa tristeza Porque el amor no descansa De mar adentro a la orilla Porque el amor es la rosa Donde florece la vida Donde florece la vida Preguntando en el infierno Y que el amor no descansa Y que el amor no descansa Y que el amor no descansa Preguntando en el infierno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.